Como mensaje respecto al problema del Wi-Fi en las escuelas, yo sugeriría un replanteamiento. En primer lugar, porque es un agente externo biológicamente peligroso, en el que no se ha realizado un estudio completo sobre su seguridad, sobre todo a largo plazo y en conjunción con otros factores, y porque en poblaciones sensibles como los niños, potencialmente podemos tener numerosos problemas, sobre todo por electrosensibilidad. Se ha roto el principio de precaución y debemos implementar la lógica clínica y la prevención ante un riesgo biológicamente plausible. Desde CEAPA aconsejamos a las familias que adopten medidas preventivas en cuanto a los entornos en los cuales se mueven sus hijos. Pensamos que estas ondas Wi-Fi pueden ser perjudiciales para la salud. Si esto así se demostrase, CEAPA luchará con todas sus fuerzas para hacer posible que esto no se lleve a cabo. Las recomendaciones que yo haría serían las que ya vienen recogidas en las directrices de la Comunidad Europea. Es decir, suprimir sobre todo las ondas Wi-Fi de los colegios, suprimir ondas Wi-Fi de alta intensidad como el Wi-Max, y cambiarlos por cable. Esto supone utilizar las nuevas tecnologías sin un riesgo para la salud. Reflexionando sobre mi caso de diagnóstico de electrosensibilidad y otros casos de compañeros con el mismo diagnóstico, y casos de compañeros que están de baja por síntomas que quizás no asocien con la emisión de radiofrecuencias Wi-Fi y Wi-Max en sus centros educativos, me hace pensar que quizás esto sea un problema que en el futuro, o no ya en el futuro, sino en el presente, sea un problema grave de salud, tanto para profesores como para alumnos, porque cada vez están aumentando las potencias de Wi-Fi y Wi-Max en los centros educativos, y cada vez se ve que hay más personas que tienen insomnio, dolores de cabeza, etc. Yo particularmente no estoy en contra de las nuevas tecnologías, al contrario, pero sí soy favorable a un internet por cable y no por ondas electromagnéticas, no por Wi-Fi. Todos los ciudadanos tenemos derecho a que se nos proteja la salud y tenemos derecho a que se nos proteja de aquellos elementos contaminantes que pueden ser nocivos o peligrosos para la salud, según los organismos científicos más protectores de la salud. Y en concreto, los padres estamos obligados a velar por la salud de nuestros hijos de manera especial durante el periodo formativo, y por lo tanto debemos de evitar que estén sometidos a radiaciones de equipos que son innecesarios y que son o pueden ser nocivos para la salud. A los padres que les preocupa la situación que van a tener que vivir en las escuelas con sus hijos expuestos a microondas durante tantas horas, yo les aconsejo que vayan a las consejerías, a las administraciones, a las direcciones provinciales, que hagan citas y que, por favor, indiquen que no quieren que sus hijos sean irradiados. Tenemos derecho a decir qué es lo que entra en el cuerpo de nuestros hijos y qué es lo que no entra. Y esto está probado que penetra en el cuerpo y que puede producir daños a la salud, incluso graves, incluso predecibles. A los padres que se sienten impotentes porque las autoridades no les hacen caso, les recomiendo que se asocien, que quizá entablen contacto con la plataforma estatal y que intenten a través de las asociaciones y con todos los recursos que nos da la ley poner en claro que el derecho a la salud es un derecho constitucional y nadie puede quitárnoslo. La ley establece muy claramente el principio de protección a la salud de las personas, de los trabajadores. En el caso de personas con electrosensibilidad, tienen derecho a que su lugar de trabajo no sea perjudiciado para su salud. En el caso de tecnologías que supuestamente perjudiquen la salud, hay que aplicar el principio de precaución. Ambas cosas, por desgracia, en este momento no se están aplicando y no se están llevando a cabo por las administraciones públicas ni por las empresas. No debemos confundir Internet con Wi-Fi, son cosas totalmente diferentes. Internet es una red donde hay información y Wi-Fi es un sistema de transmitir datos de forma inalámbrica. Lo que hay que potenciar es que el acceso a la información siempre sea sano. No estamos en contra de la tecnología, pero pensamos que hay tecnologías más sanas que el sistema inalámbrico de Wi-Fi, que se podría utilizar fundamentalmente con los niños, porque estamos hablando de personas, de nuestro futuro, de las generaciones futuras que están en pleno desarrollo y que son, por tanto, mucho más vulnerables a estos efectos de las radiaciones y que efectivamente no se conoce cuál va a ser el resultado hasta que pasen 20 años y entonces a lo mejor será tarde y tendremos que lamentarlo. Desde FETE UGT reclamamos a las administraciones educativas que tengan en cuenta todos los factores preventivos a la hora de introducir los sistemas Wi-Fi en las escuelas.